hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a una vez más a otro vídeo de dragon ball z dokan bar hoy en esta ocasión estamos del lado de la versión japonesa porque acaba de salir el nuevo banner de kefla transformable ya empieza este en su estado base luego se forma saiyajin luego de super saiyajin 2 entonces pues bueno es un banner que es algo interesante miremos a checarlo de una vez hay este varios personajes que no tenemos bueno ella es la principal por supuesto que es la que es el objetivo de este vídeo la queremos sacar vados también es este muy buen sopor y es esencial en el equipo de un universo 6 android 13 no lo sacamos cuando salió entonces estaría chingón que nos saliera ahorita este ya lo tenemos este android 17 ya hit no lo tenemos tampoco y es esencial en un equipo de universo 6 coco black ya pero un dup no estaría tan mal y lo mismo control es un dup no estaría mal lo mismo con android 17 otro dup pero pues bueno los principales por los que vamos es que la androida 13 y el hit así que pues bueno sin este sin nada más que decir vamos a darle lo que ellos esperamos tengamos suerte vamos con el primer multi creo se abrió la greta del goku black y eso significa algo chingón garantizado si si gado que son tres es ser so más y creo uno de esos tiene que ser este de los feature que son tres es un primer porque vamos a ver vamos a ver bueno es buen soporista huevo el primer multi el primer multi y si lo logramos primer multi Wow, que suerte Que suerte Este tiene un ICA Entonces chingón Ah, wey, no me la creo Toma el screenshot Este, ponele su candadito Wow, wey Que suerte Pues bueno amigos, el video no puede acabar aquí Vamos a tirar dos multis más Este, hay que buscar Esos dupes Chance este, cuando salga algo Algo nuevo, no, también, porque Acuérdense que necesitamos también al androide Androide 13 fusionado Y este, y al hit Entonces vamos a dar otros dos multis más, vale Mmm Hay combinación que no garantiza nada Pero pues vamos a ver Oh, es un ham ha super larguísimo Chance, si Will regresa el tiempo No, ya no es muy tarde Para regresarlo Hit, hit Sí Ya tenemos el equipo del universo Universo 6 completo No me faltaba dos Y ya está Miren hablando No, ya no es muy tarde No, ya no es muy tarde Wow, no lo puedo creer Eh Hit El legendario hit Pues bueno Vámonos con el último multi La verdad Nos está yendo muy bien Pero sale de Android 17 Ah, perdón Android 13 Sería el video perfecto Este Pero también un dub De los Cualquiera que están ahí Sería bienvenido Ok Que sea otro Ham ha larguísimo Por favor No, este sí Este sí es Shaft Total Uh Que se rompa dos veces La pantalla Por favor No, solo una Ok Espera A ver Este solo va a ser El SSR garantizado Al final Nada bueno Necesita su Awakening No Está con Awakening Es malísimo Bueno Pues no nos podemos quejar La verdad es que Nos fue muy bien Mire Vamos a hacer un equipo De volada Del universo 6 Vamos a ver Donde están 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 Aquí está Bien Entonces Pondremos A Kevla Base de líder Luego El Kevla En Kavlefa Este Podemos poner Al El nuevo Hit Ella que tiene Un DogganAway Quien es muy chingón El Champa Que es el mejor El mejor Soport Para este equipo Y por último No sé Mejor Pondría Este Aquí está Medio complicado A quien poner Creo Pondría La transformable Bueno Que A Kevla Ya Una vez En Super Saiyan 2 Tenemos Dos Dubs No sé Si los Vieron Se los Ponemos Y con eso Ya se vuelve Decentemente Fuerte Pues bueno Amigos Hasta aquí El video De hoy Espero Les haya gustado Si ustedes También juegan DogganBaro Y le tiraron Al barrier De Kevla Por favor Díganme Que le salió Tuvieron suerte Como la tuve Hoy En este video Así que Ya saben Denle like Comenten Y por favor Si aún no lo han hecho Les recomiendo Que se suscriban Por favor Para apoyar Al canal Nos vemos En el próximo video De DogganBaro ¡Gracias!